Pero para que se logren las obras que entrega Manolo Así que hago el compromiso es darle con ganas La presidenta del sistema DIFCAGEME, María Laura Arriman de Barro En compañía del director de la institución, Martín Mendoza Ceballos Y de la titular de dirección de la mujer, Marta Amado Martínez Y de la directora de la asociación civil, Manos Extendidas, Silvia Leglio Convocan a las mujeres a realizarse una revisión oportuna de cáncer En la primera jornada médica gratuita a realizarse este sábado en la colonia Cajeme Ante el aumento de muertes por cáncer de mamá Dieron a conocer que la jornada de salud que involucra a los médicos generales, dentistas, psicólogos, entre otros Se desarrollará en el Centro de Usos Múltiples de dicha colonia En calle Pascual Orozco y María Grieber En un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde Al respecto, Mendoza Ceballos señaló que se han realizado 7 jornadas médicas En colonias y comisarías como Providencia, Pueblo Yaqui, Tobarito, entre otros Donde se han atendido a más de mil mujeres Para el Regional de Sonora TV Luis Antonio Carrillo